En la península ibérica tenemos más de 300 especies de hormigas, pero hay una especial, una hormiga a la que hemos llamado hormiga emblema de la península ibérica. Iberoformica subrufa es la única especie de su género. Hasta hace unos pocos años la incluíamos en el género formica, y la llamábamos formica subrufa por su parecido con formica rufa. Pero estudios recientes han demostrado que se trata de un género distinto, un género formado por una sola especie que habita exclusivamente en la península ibérica, Iberoformica subrufa. Muy pronto vamos a ver una gran colonia en hormigueros cúbicos de Amhaus.